Hola a todos, bienvenidos al canal de Educación Proferencia y a este vídeo de matemáticas que vamos a dedicar a las fracciones. Hoy en concreto vamos a trabajar problemas de fracciones de sumas y restas, así que te invito a ver este vídeo, toma nota que comenzamos. Comenzamos con el primer ejercicio. Luis come dos cintos de una tarta y Ana un cuarto. ¿Quién ha comido más tarta y qué fracción de tarta queda? Bueno, vamos con la primera pregunta que nos dice que quién ha comido más tarta. Tenemos en primer lugar que tomarnos nota de los datos del ejercicio, que a un ladito está bien que pongáis los datos y sabemos que Luis se come dos quintos y Ana un cuarto. Para poder comparar fracciones, como nos pide en el primer ejercicio, ¿quién comió más tarta? Yo viendo dos fracciones, no puedo saber con diferente denominador, no puedo saber quién de los dos comió más tarta. Luego, para la primera pregunta que se pide en el ejercicio, pues debemos reducir las dos fracciones a común denominador y ya, cuando las tengamos con el mismo denominador, ya vamos a saber cuál de los dos comió más tarta. Entonces, vamos con la primera pregunta y vamos a reducir las dos fracciones a común denominador. Ahora, para poder comparar las dos fracciones, vamos a hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores y de esa forma las vamos a reducir a común denominador. Entonces, el mínimo común múltiplo de 5 y de 4, pues el 5 es un número primo y no se puede factorizar y el 4 es 2 al cuadrado. Luego, no hay factores comunes, entonces el mínimo sería 5 por 4, que sería 20. Luego, el mínimo común múltiplo, en este caso, sería 20. Luego vamos a reducir cada una de estas dos fracciones a común denominador y así ya vamos a poder compararlas. Dividimos el mínimo común múltiplo entre el denominador, 20 entre 5 a 4, 4 por 2 es 8. Entonces, esta fracción sería 8 veinteagos. Y ahora hacemos lo mismo con la otra, 20 entre 4 a 5, 5 por 1 es 5, 5 veinteagos. Luego, ahora ya sí que podemos compararlas y decir que Luis, que ha comido 2 quintos, es el que habrá comido más tarta. Nos piden que quien de los dos ha comido más tarta, pues ya sabemos que Luis ha comido más tarta porque al reducirlas a común denominador, hemos visto que nos daba 8 veinteagos. Luego, ha comido 2 quintos. Ahora vamos a la segunda pregunta que nos dice que qué fracción de tarta queda. Ahora, para ver la fracción de tarta que queda, como ya tenemos estas fracciones que las hemos reducido a común denominador, podemos partir desde estas para hacer la suma y de esa forma calcular la fracción de tarta que queda. Entonces, vamos a sumar ya directamente las fracciones que hemos reducido a común denominador y sería 8 veinteagos más 5 veinteagos, que es más sencillo que si tenéis que volver otra vez a empezar la suma. Entonces, tenemos el mismo denominador, ponemos 20 y ahora 8 y 5 son 13. 13 veinteagos es la fracción de tarta que se han comido. Luego, para ver la fracción que queda, debemos restarlo del total, que el total es 1, pero 1 puesto en fracciones como 20 veinteagos. Si tenemos aquí el denominador 20, pues podemos escribir el 1 como 20 veinteagos, que sería el total, de 20 partes las 20 y sería el completo, el total de la tarta, menos 13 veinteagos, que es lo que se han comido. Y entonces, esto da 20 menos 13, que son 7 veinteagos. Y esta sería la fracción de tarta que queda sin comer. Segundo ejercicio. En mi colección de libros, un sexto son novelas, cuatro novenos son cuentos y el resto son de aventuras. ¿Qué fracción de libros de aventura tengo? Ordena la fracción de libros de mayor a menor, según su cantidad. Bueno, lo primero, como hicimos antes, nos vamos a tomar nota de los datos que nos da el problema. Entonces, vamos a copiarlo aquí y vamos a poner que novelas, tenemos un sexto. Ahora, cuentos, tenemos cuatro novenos. Y el resto de aventuras, o sea, aventuras son los que no sabemos porque es el resto. ¿Qué tenemos que hacer en estos ejercicios? Pues lo primero que necesitamos saber es qué fracción hay en total entre novelas y cuentos. Entonces, lo vamos a coger con una llave y vamos a sumar estas dos fracciones. Es decir, sumamos un sexto más cuatro novenos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, anotamos mínimo común múltiplo de qué? De seis y de nueve. Entonces, si factorizamos el seis, será igual a tres por dos. Si factorizamos el nueve, va a dar tres por tres. Entonces, ¿cuál será el mínimo común múltiplo? Pues tres al cuadrado por dos. Tres al cuadrado por dos. Entonces, vamos a tener tres al cuadrado, que son nueve por dos, serían dieciocho. Luego, el mínimo común múltiplo, en este caso, es dieciocho. Entonces, ahora, con este mínimo, pues ya efectuamos la suma. Y ponemos en los dos denominadores dieciocho, dieciocho entre seis, que había tres, tres por una, tres, y dieciocho entre nueve. Cabe a dos. Cuatro por dos, ocho. Entonces, estos son ocho y tres, once. Once, dieciocho agos. Es la fracción de libros que tengo entre novelas y cuentos. Pero a mí, realmente, no me pide la fracción de novelas y cuentos, sino que me pide la fracción de aventuras. Entonces, como la que no tengo el más de aventuras, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues ahora tengo que poner, si aquí tengo once, dieciocho agos, ¿el total de libros qué serán? Pues dieciocho, dieciocho agos. La unidad completa serán dieciocho, dieciocho agos. Es el total de los libros que tengo. Si resto, los que son entre novelas y cuentos, once, dieciocho agos, pues como ya tienen las fracciones es el mismo denominador, solamente restar numeradores. Entonces, dieciocho menos once quedan siete dieciocho agos. Y entonces, esta ya sería la respuesta correcta a esta pregunta. Estas son la fracción que tengo de aventura. Ahora vamos a resolver la segunda pregunta, que es ordenar la fracción de libros de mayor a menor. Vamos a tomar nota ahora ya de la fracción que tenemos de cada uno. Vamos a poner que de novelas teníamos un sexto, de cuento teníamos cuatro novenos y de aventuras ya tenemos siete dieciocho agos. Pero si os fijáis, aquí un sexto ya lo hemos reducido a común denominador, puesto que aquí hemos hecho esta operación y este un sexto equivale a tres dieciocho agos al reducirlo a común denominador. Entonces, un sexto va a ser tres dieciocho agos. Cuatro novenos, cuatro novenos va a ser ocho dieciocho agos. Entonces, para poder comparar las fracciones necesitamos que tengan los mismos denominadores. Es decir, llegados a este punto, podíais haber hecho el mínimo y volver otra vez a sacarlo, pero ya lo habíamos hecho en la operación anterior. Entonces, no es necesario. Y ahora, ¿qué vamos a comparar? Pues estas fracciones para ver cuál de las tres es mayor, que va a ser la de cuentos. Entonces, vamos a poner aquí que la primera sería cuatro novenos, sería mayor que la fracción que siete dieciocho agos y sería mayor que un sexto. Porque aunque yo haya utilizado las fracciones a las que hemos sacado común denominador, realmente cuando nos piden ordenarlas, es mejor ordenar las fracciones originales siempre que se puede. Sabemos entonces que los cuatro novenos corresponden a los cuentos, que los siete dieciocho agos corresponden a los de aventuras y el un sexto corresponden a las novenas. Y así quedarían ya las fracciones ordenadas de mayor a menor la fracción de libros que tengo de cada caso. Bueno, terminamos ahora la clase con un ejercicio final. Te dejo ahora el siguiente ejercicio. Luis, Isabel y Pedro compran una pizza. Luis come dos quintos. Isabel, un tercio. Y Pedro, el resto. ¿Qué fracción de pizza se comió Pedro? ¿Quién comió menos pizza? Bueno, pues te dejo el ejercicio para que intentes resolverlo. Puedes pausar un momentito el vídeo y ahora a continuación te paso yo la solución. Explico brevemente, igual que lo vimos en los ejemplos anteriores. Tomamos nota de los datos y en este caso Luis e Isabel sumamos para luego ver la diferencia con lo que ha comido Pedro. Entonces, esta es la fracción que se han comido entre Luis e Isabel y Pedro. Le ponemos 15 quinceagos, puesto que ese denominador es 15 y restamos lo que se han comido. Luego la fracción que se comió Pedro es esta. Y ahora, ¿quién comió menos? Debéis tomaros nota de las fracciones ya reducidas a común denominador para poder compararlas. 6 quinceagos es la que le corresponde a Luis. Al pasar esto a común denominador, esta fracción le correspondería a esa. Y un tercio son 5 quinceagos, que es lo que se comió Isabel. Luego, ¿cuál de los tres comió menos? Pues Pedro. Entonces, esta sería la solución de este segundo apartado. Hasta aquí llegó esta clase que hemos dedicado a problemas con fracciones, sumas y restas. Si te gustó, me puedes dejar un like o un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y además, te puedes suscribir de manera gratuita al canal, que sigue creciendo día a día con vuestro apoyo. Mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en Youtube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profearancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales toda la semana. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia, todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!